¡Transportación! Antes las personas, ustedes contaban los carros que contaminaban la media ambiente. Y las normas de seguridad es no bueno. Los carros eran hechos de un material diferente que eran más pesados y más peligroso. Los aviones estaban empezando a ser popular y eran muy carros. El metro se acaba de ser construido. La década de 1960 fueron una época de la construcción y las nuevas ideas para el futuro. La situación en los 80s es mucho diferente. Los carros en los 80s eran no seguros. Los carros eran muy grandes y no-hybridos. Y eran de muchos colores. La estación de aerobus era popular porque carros y trenes y aviones costaban mucho dinero. Y carros no eran eficientes y la gasolina era barata. Ahora las personas usan carros de hybrid. Y usan estación de tren en Nueva York mucho. Helicopteros son muy divertidos y carros. Los aviones son buenos para un rápido viaje. El presente tengo mucho tecnología. Es muy bueno. ¡Ahhh! ¡Suscríbete!